Vamos a escuchar las palabras del presidente Pedro Castillo. Presidente del Consejo de Ministros, señor Ministro de Comercio Exterior y Turismo, señoras y señores, queridos compatriotas, señora Presidenta Ejecutiva de PROMPERÚ, representantes de los gremios, representantes empresariales vinculados al sector exportador, señoras y señores, queridos compatriotas, durante estos siete meses de nuestro gobierno, varios han sido los objetivos, pero hemos entendido que en esta lucha, tanto ustedes como trabajadores, como exportadores, como empresarios, como gremios y nosotros como gobierno, no teníamos otra tarea sino enfrentar esta pandemia. Una tarea tan importante como es la vacunación en el marco del COVID-19. Y hasta el día de hoy ya hemos protegido a la mayoría de los peruanos con la primera, segunda y tercera dosis. y avanzamos también hasta este momento con la protección de nuestros niños, estos niños que necesitan ser protegidos en todo el país. El otro desafío del gobierno ha sido la recuperación económica, donde hemos obtenido importantes logros que han pasado un poco desapercibidos. El plan de reactivación económica, el impulso de las inversiones públicas y privadas, la estabilidad jurídica y las reglas claras nos permitieron lograr un crecimiento superior al 13% en el 2021, la mayor expansión de América Latina. Hoy tenemos la satisfacción de anunciar que en el 2021 también logramos superar un nuevo récord histórico de exportaciones, sobrepasando los 50 mil millones de dólares. Más de 4.800 productores o productos peruanos con valor agregado llegaron a los principales mercados del mundo, siendo liderados por las uvas frescas, los arándanos, las paltas, café en granos, pota congelada, alambre de cobre, fosfato de calcio, camiseta de algodón, entre otros. Es importante destacar que el Perú se posicionó el 2021 como el primer exportador mundial de uvas frescas y fueron las micro, pequeñas y medianas empresas las que jugaron el papel muy importante en este avance. Nuestra producción es más descentralizada que en el pasado. 11 regiones lograron cifras récord y esperamos de que, mi estimado ministro, en los próximos meses hay que avanzar al resto de las regiones del país. Y felicitamos a ustedes y a través de ustedes a estas importantes regiones de Ica, de Arequipa, la Libertad, la región de Puno, Cusco, Ucayali y Amazonas. Estos datos no son resultados únicamente de la gestión del gobierno, sino sobre todo un logro de nuestros emprendedores y exportadores, quienes a pesar de la pandemia y la incertidumbre en el exterior, no se detuvieron ni se intimidaron, sino que continuaron firmes y perseverantes en su meta por alcanzar nuevos destinos, de colocar nuestros productos en los mercados internacionales. Nuestro país avanza en crecimiento y en exportaciones, pero también se posiciona en el exterior. Una conocida agenda internacional ha señalado recientemente que el Perú tiene la economía más sólida, más estable y de menor riesgo en América Latina y el Caribe. Asimismo, en enero último, nuestro país recibió la invitación del Consejo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económica y Desarrollo Económico para iniciar el proceso de adhesión a esta importante organización conformada por las naciones más desarrolladas del mundo. El Perú también ha sido elegido como sede del Foro de Cooperación Económica hacia Pacífico en el año 2024, en que recibiremos a los más importantes líderes mundiales. Estos son hechos importantes que a veces pasan a segundo plano por el fragor del debate político, pero que demuestran cómo nuestro país se va recuperando con el esfuerzo de todos. En esta lucha nadie debe quedarse atrás. En esta lucha por recuperar la economía y por darle garantía económica y jurídica a nuestros agroexportadores, ese será nuestro trabajo permanente. Aprovecho la oportunidad para ratificar nuestro compromiso de seguir impulsando con responsabilidad el crecimiento y el desarrollo para reducir las brechas sociales y generar condiciones de bienestar para todos los peruanos. Sigamos trabajando juntos. Trabajemos de la mano. Los invito para recorrer las regiones del país, para abrir los espacios. Háganos ligar las grandes necesidades junto a nuestros ministros. Y no solamente centrarse con el ministro de Comercio Exterior. Hay que sentarnos con ustedes y todo el gabinete, señor Premier, para darle oportunidad a los agroexportadores. Que se abran las carreteras, que se abran los mercados, que se abran la posibilidad para que el Perú tenga la mejor oportunidad hacia afuera y también a los lugares más lejanos de nuestro propio país. Sigamos trabajando juntos. El sector público y el sector privado. Para posicionar al Perú como un país más justo e igualitario. Un país confiable, competitivo, proveedor de productos de alta calidad para el mercado interno y para el mundo. Y desde este espacio creo importante llamar a la unidad de los pueblos en el mundo. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes.